Un momento fallo. Y aquí ya han tirado la casa por la ventana. Ahora el alcalde se ha bajado el pantalón. Uy, Marlene, ¿eso se puede decir? Perdón, no he dicho nada. Disculpen, son cosas de francesa. Señor alcalde, discúlpeme. ¿Él se ha hecho loco o no nos ha escuchado? Quería decir que ha subido el premio. Alcalde, dice Marlene, que usted... Ha subido el premio. Subimos, subimos, no pagamos el dinero. Subimos el dinero. Dice Marlene que usted se los gasta bien, que tiene valor. Muy bien. Todo esto, ¿verdad? Muy bien, señor alcalde. La reina del camino.